bienvenidos amigos a un nuevo vídeo tutorial en esta oportunidad vamos a estar aprendiendo y realizando este efecto que ven aquí que es el efecto cartoon tal cual vieron en el título del vídeo vamos a pasar de una imagen así que previamente descargue desde google y con la herramienta pincel seleccione los modelos a esta imagen el efecto está muy bueno y van a ver que es muy sencillo de realizar bueno primero que nada vamos a abrir un archivo nuevo tamaño de ancho 1920 por 1080 píxeles resolución 200 píxeles por pulgada cambiamos el efecto acá el título perdón efecto cartoon color de fondo blanco nuevo color rgb le damos ok y ya podemos ir a la imagen que previamente recortamos porque si ya descargaron el formato png del modelo o la modelo que quieran este realizar este efecto simplemente la abren y la copian en nuestra nueva área de trabajo muy bien posicionamos la imagen y para agrandar un poquito apretamos la tecla control más t o command más t dependiendo si trabajamos en windows o en mac por ahí va a estar bastante bien me parece y con la tecla control más a o command más a apretamos y nos va a seleccionar así esta forma y nos va a habilitar la barra de centrado y lo que hacemos es apretar acá al linear centros y van a ver que nos centra la imagen que previamente posicionamos control más d o command más d y nos va a seleccionar nuestra imagen lo que hacemos ahora la capa 1 la compartimos en un objeto inteligente y lo que hacemos es una nueva capa de ajuste en degradado en colores así como lo ven ya de negro a blanco lo que hacemos es el color de abajo lo cambiamos por doble 0 41 52 damos ok ok en estilo le damos radial en ángulo 110 por ciento perdón en ángulo 25 por ciento en escala 110 y lo que hacemos es invertimos el trabajo y le damos ok esta capa la vamos a posicionar por debajo de nuestra imagen lo próximo que tenemos que hacer es seleccionar la capa donde tenemos la imagen y apretamos shift y seleccionamos la capa relleno y la capa fondo clic derecho y convertimos este objeto en inteligente en inteligente lo próximo es a esto lo vamos a poner de nombre para recordar nombre original y vamos a copiar esta capa y vamos a copiar esta capa tres veces y lo vamos a hacer de una forma más sencilla apretando la tecla control más j o command más j 3 veces cambiamos el nombre de la capa 1 le ponemos efecto efecto 1 el de la 2 le ponemos efecto 2 y la última capa le ponemos líneas habiendo hecho esto quitamos la previsualización de las dos capas estas y nos vamos a posicionar la capa efecto 1 estando sobre la capa efecto 1 vamos a filtro galería de filtros vamos artístico bordes añadidos si quieren lo corremos un punto más para acá para que puedan ver mejor en caso de que no lo tengan así vamos a dejar el grosor de bordes en cero la intensidad también en cero y la posterización en dos ok luego de esto siempre posicionamos en la capa número 1 vamos a filtro vamos a enfocar más cara de enfoque en cantidad ponemos 95 en radio lo dejamos en 5 y en umbral en 10 damos ok vamos a filtro nuevamente y vamos a pintura al óleo en estilización en estilización lo dejamos en 4 en líneas lo dejamos en 3 escala en 0,1 en detalles lo dejamos en 0 en ángulo de dirección 0 y en líneas 0 le damos ok luego de eso vamos de vuelta a filtro enfocar más cara de enfoque y cambiamos la cantidad a 55 y el umbral a 5 ahora vamos a la capa de efecto 2 nos situamos en encima de ella habilitamos la visualización y nos vamos a filtro galería de filtros bordes añadidos en grosor de borde lo dejamos en 0 en intensidad de borde lo cambiamos a 3 y en posterización lo cambiamos a 6 damos ok luego de eso nos vamos de vuelta a filtro más cara de enfocar más cara de enfoque y acá cambiamos la cantidad por 60 el radio lo dejamos tal cual está y el umbral también lo dejamos tal cual está le damos ok vamos a filtro nuevamente pintura al óleo y dejamos todos los valores tal cual están o sea que estilación 4 limpieza de líneas 3 escala 0,1 detalles 0 y en luz dejan todo en 0 dan ok y luego de eso vamos a las capas y lo ponemos en modo de fusión superponer luego de eso vamos a cambiar la opacidad a un 30% damos enter y cambiamos a la capa líneas habilitamos la vista y lo que hacemos acá es vamos a filtro galería de filtros vamos a bosquejar y buscamos fotocopia en fotocopia ponemos detalle 4 y en oscuridad 20 muy bien una vez que hacen eso vamos a filtro pintura al óleo y dejamos y dejamos todos los valores tal cual que habíamos estado trabajando damos ok modo de fusión multiplicar y acá le damos una opacidad de un 40% damos enter luego de esto creamos una capa una máscara perdón de capa y con el pincel siempre con el color negro por delante lo que vamos a hacer es tratar de borrar si quedan algunas marcas negras sobre la piel van a ver que si hay alguna va a aclarar un poco esto es más que nada para lograr una mejor nitidez de la imagen en la cara de nuestros modelos o en la donde esté la piel de nuestros modelos en este caso acá un poco la mano esta imagen no quedó con líneas muy oscuras puede ser que ustedes si tengan alguna imagen con otros valores obviamente o otro tipo de imagen puede pasar que sí que tengan que borrar algunas líneas luego de esto de haber corregido las líneas las posibles líneas que tengamos lo que hacemos es pasamos a crear una capa de ajuste en intensidad y la intensidad y la saturación la manejamos más o menos acorde a lo que veamos necesario por ejemplo acá le vamos a dar 75 quizás y la saturación podemos bajar un poquito porque si subiríamos mucho creo que nos vamos demasiado intensidad por ejemplo un 13 un 13% está bien eso igualmente como hemos hablado es más bien un tema que ustedes lo pueden manejar exclusivamente a gusto yo creo que por ahí para esta imagen que estamos haciendo está perfecto y le damos un relleno del 20% y pronto amigos ahora pueden ver como cambió totalmente nuestra nuestra imagen si quieren podemos subir un poquito quizás la intensidad la saturación por lo menos ya que al rellenar al 20% cambia un poco pero por ahí creo que ya no es más que necesario realizar más cambios y bueno esto ha sido todo amigos en caso de que quieran agregar alguna capa de texto es tan simple como la capa de texto y agregar el texto que quieran en este caso como vieron en el título efecto cartoon lo posicionamos en algún lugar lo que hacemos para lograr ese efecto tipo 3D es con la tecla control más J copiamos la capa y a esta capa le cambiamos el color a blanco o negro pero en este caso blanco le situamos por debajo de la capa de color ¿qué hacemos ahora? a la capa blanca con la herramienta mover la movemos un poquito hacia la derecha y un poquito hacia de arriba y van a ver como nos queda este efecto tipo 3D queda muy bueno y llamativo y de esta forma amigos logramos este efecto cartoon que está muy bueno y es muy fácil de hacer bueno amigos espero que les haya gustado espero su comentario su me gusta y espero que se suscriban que nos vamos a estar viendo en el próximo video aquí en el canal hazlo tú mismo saludos 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 saludos